¡Y una vez, dos, tres, cuatro! ¡Se escucha, se escucha! ¡Arriba las que luchan! ¡Se escucha, se escucha! ¡Arriba las que luchan! A todas. Así que repitan después de mí. ¡Ahora que estamos todas! ¡Vivir, luchando, sumirla en mi carajo! ¡Amerita, la China, se la atura con feministas! Este es un himno que ustedes crearon. Así que las que se lo saben, ¡fuerte cantando ya! ¡Se escucha, arriba las que luchan! No lo hagas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. Si lo puedo ayudar, digo, pues ahí está la salida. Yo no soy la culpable. Esto es saquear, está todo pasando. Recién empezando, las mujeres están marchando. Lo que estábamos esperando. ¡No lo digas, no lo digas! ¡No lo digas, no lo digas! ¡No lo digas, no lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! Hoy me levanto, otro día, siendo mujer. Desayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera Que era fiestera ¿Qué te parece ver a esta cantidad de gente aquí presente? Estoy asombrada, maravillada Principalmente de las nuevas generaciones Me encanta ver la fuerza que están teniendo las mujeres jóvenes Estoy admirándolas Porque de verdad que me dan esperanza Cada vez somos más mujeres las que estamos despertando Y estamos teniendo el interés por luchar por las demandas feministas Como linarenza me siento muy contenta de ver esta alta convocatoria De mujeres, cierto que ya no se van a cayer más Que están dispuestas a luchar por sus derechos Y que ya se dieron cuenta de que tenemos que armar la revolución Y la revolución social tiene que ser feminista para que sea equitativa para todos Todo lo que están hablando en las pancartas que está Todo es real, todo nos pasa a nosotras Entonces encuentro que es demasiado bacán y demasiado genial que lo hagan ¡Aquí va el feminismo! ¡Que va a vencer! ¡Que va a vencer! ¡Qué va a vencer! La verdad es bastante impresionante y que las mujeres linarense se mueven así. Yo nunca lo había visto personalmente. Tenemos que hacerlo porque el día de mañana podemos ser nosotras. Entonces quiero saber qué opinas tú también. Porque tú eres parte del movimiento, cantaste el himno. Muchos años pasados y años anteriores también estuve presente en la marcha. Pero sinceramente este año aumentó mucho la cantidad de mujeres. ¿Qué expectativas tiene del feminismo de aquí a largo plazo? Yo creo que va a crecer mucho porque jamás en los cuatro años que llevo viviendo jamás había habido tanta gente. Jamás había habido tanto entusiasmo. Yo creo que se vienen muchas cosas buenas. Este movimiento de a poco va adquiriendo más fuerza. Pero siempre vamos a necesitar estar unidas, todas juntas. Únense a la lucha porque esto nos concierne a todas. Y en verdad yo ahora tengo una sobrina. Entonces pienso en todas las generaciones que vienen. Así que por favor no ridiculicen el movimiento porque de verdad nos están matando. Marcho para ser libre porque muchas de las veces que yo salgo o mis amigas salen, no me puedo ir tranquila a la casa. Muchas veces me han acosado, me ha faltado el respeto. Yo creo que a ti igual te pasa que está el avísame cuando tú llegues para saber que llegamos bien. Entonces marcho para ser libre. Yo creo que mis hijas el día de mañana puedan salir libres a la calle, que salgan con la tranquilidad de que van a volver a la casa como corresponde, como todas esperamos. He recibido muchas críticas o me han mirado mal por decir que yo no quiero ser mamá. No todas nos iban a ser mamá, otros tenemos otros fines, otros propósitos. Y somos igual de válidas. ¿Qué imagino que va a provocar esto? Creo que me va a provocar algo que me va a dar fuerza cuando yo crea que no voy a estar apoyada. ¿Qué futuro esperas para tu bebé que viene en camino? Espero de todo corazón que sea muy feminista. ¡Vamos, Chuchilla! ¡Vamos, Chuchilla! ¡Vamos, Chuchilla! Trabajadora Consuelo, ¿qué rescatas del día de hoy? Fue muy emocionante. Pudimos ver la fuerza que tiene la mujer linarense para que no desprecie más a las mujeres. Esto fue a nivel internacional y es maravilloso que sucedan estas cosas. Y maravilloso también que haya tanta juventud como yo, como Laraceli, que hayan tantas niñas polares participando esta marcha. Hacemos un llamado para que cada día se sumen más voces, se sumen más mujeres, porque no nos van a callar y esto está recién empezando. Así que nos despedimos. Esto es Vive Linares.